El Centro de Atención y Socialización para Personas con Discapacidad Intelectual del Sistema de DIF Estatal es un espacio dedicado a personas con discapacidad intelectual y motriz que se dedica a mejorar sus condiciones de vida mediante cursos, capacitaciones y actividades que fomentan su desarrollo y autonomía. En este centro los alumnos realizan diversas actividades como colaboración de repostería fina y la fabricación de escobas y trapeadores mismos que están a la venta al público en general. Con estas acciones el CAS trabaja constantemente para que este sector de la población pueda tener mayores oportunidades en el ámbito laboral para una integración plena en la sociedad. Para más informes las oficinas se ubican en la calle Juan y García 233 del barrio de Analco, esquina con avenida Universidad o en el teléfono 618 813 7021. DIF Estatal Durango